Sí, bueno, como es conocido por la misma comunidad, hemos tenido un repunte en las acciones de violencia entre los diferentes grupos delincuenciales. Eso obliga inmediatamente a reorientar los esfuerzos que tenemos. Hemos estado trabajando muy duro contra la pandemia, atendiendo las restricciones de seguridad que impuso el Ministerio de Salud y procurando que este virus no se extendiera más en todo el país. Y eso de una u otra forma distrae nuestro esfuerzo principal a atender lo que en este momento tiene afectación a la mayor cantidad de ciudadanos panameños. Y cuando vemos que estas situaciones se vuelcan hacia este tipo de acciones, nos toca como policía realizar lo que nosotros también sabemos que es realizar acciones directas contra los grupos delincuenciales, contra las personas que manejamos información, que mantienen rivalidad, que mantienen diferencias entre unos y otros o que pudieran estar detrás en algunas ocasiones de los hechos de violencia. Y es lo que hemos estado haciendo hoy en la mañana. Múltiples diligencias de allanamiento en diferentes lugares. Hasta la hora, hasta el momento, llevamos varias personas aprendidas. Hemos recuperado armas de fuego. Prácticamente rescatamos una persona que hoy posiblemente iba a ser ultimada, solamente resultó herida. La acción policial trajo como consecuencia la aprehensión del agresor y la recuperación de dos armas de fuego. Y continuaremos siguiendo con las acciones, puesto que al final del camino es lo que nos corresponde. Lo importante de esto también es que nosotros no somos los únicos actores dentro del problema. Nosotros somos un actor más de problema, parte de la solución, no somos el problema. ¿Aproximadamente cuántas personas hay detenidas? En este momentito no tenemos el balance total, puesto que las acciones todavía continúan. Llevamos más o menos como 10 personas en este momento que han sido aprendidas. Estamos verificando su estatus. Bueno, hay una principalmente que era la...